Hoy vine sin maquillaje y mis compañeras también, saluden a la cámara, a todas. Tengo un traslucido como este, pero ya veré. Pero bueno, allí sí me gustó. Sentí que me iba a ahogar. Sentí que me iba a ahogar, pero bueno, fue divertido. Ahora sí estoy despierta porque... Este es mi modelo de hoy de párpado caído y es Liza, salud. Este, estoy haciendo la prueba que hicieron en los últimos momentos. De hacer un semi ahumado en sus ojos. La que no es una técnica ya. Lo que va a ser aquí, desde un parco del que es Paco. Este, ¿y qué? ¡Ey! 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 ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero vamos a hacer la transición. ¿Tú estás haciendo en B o en C? En B. Primero vamos a la transición. Ya finalizó la clase y realmente estoy súper feliz con el resultado que tuve hoy en la modelo. En mí es otra historia. Este, me costó muchísimo... No me costó. La técnica ya es fácil. Lo que pasó fue que mi polvo era muy blanco y me dejó... Eso no era mi tono. Pues no era traslúcido, era blanco. Pero estoy muy feliz con el resultado de hoy de los párpados caídos. Pensé que me iba a gustar más. Pero... No vale. Fue súper relajado. Súper fácil. Estoy... Ansioso por el avance de mañana. Vamos a hacer todo. Este... Mañana es párpados caídos. Y... Bueno... Ya es el último día de este curso que trajo. Pero bueno... Ya vendrá el avance número 2. No, no es lira para ser linda.